Buen día. Bueno, por ahí capaz que la doctora se va a enojar porque me voy a extender un poquito más. Se dijeron muchísimas cosas que son mentiras. Recuerden ver lo que dijo este chico del doctor, del juez federal, Leandro Ríos. Es cierto que sí, fue mi casa, de hecho, está la firma de él. Sí, Mendoza me pidió que si yo quería hablar, y yo primero le dije que no. Luego le dije que sí. Entonces, Mendoza se retiró hacia donde estaba el doctor Leandro Ríos. Y el doctor Leandro Ríos le dijo que de ninguna manera él podía hablar conmigo, mucho menos si no estaba un defensor o un abogado. O sea, que lo que dice que yo me fui a un departamento con el señor federal, el juez, es mentira también. Otra cosa. Cada cosa de lo que dije es verdad. Cada una de las cosas que lo que dije. Por ahí hay cosas que no se entienden porque no me hicieron preguntas. Entonces me explayé como pude. Yo sé cada cosa de lo que viví. Ellos saben cada cosa de lo que me hicieron pasar. Y ahora quieren venir a decir que es mentira. Cuando yo sé bien, y ellos también saben bien todo lo que hacían. Y ahora resulta que yo soy la que miento. Cuando ellos saben bien todo el daño que hacían. Los tres. Porque en su momento yo pensé, no, Pablo Hernández debe ser como yo, el molido, que tiene que estar haciendo estas cosas. Y yo le digo, no, es tal cual como ellos, porque miente tal cual como ellos. Como cada uno de ellos está mintiendo. Entonces hoy no me pongo en el lugar de Pablo Hernández. Se lo dije en su momento, señora, pienso que Pablo Hernández puede ser una víctima de Sergio Fausto de Arisco. Hoy le digo, no, no, no es. Él es tal cual como ellos. Porque todos se sentaron acá a mentir, a decir mentiras. Cuando ellos saben bien las cosas que hacían. Y las que aún a veces siguen haciendo. Entonces, ratifico todo lo que yo dije. Y si por ahí hay dudas, algún día se aclararán porque yo no tengo problema en decirle las cosas. Es todo lo que tengo para decir. Bueno. Vuelva a su lugar. Otra cosa más que quiero aclarar, disculpe. Se dijo acá, no sé, los defensores dijeron. Como que me obligó el juez a declarar. Si usted sabe las veces que yo exigía hablar y que no se me permitía. Hasta que un día tuve que mandar yo una nota del penal directo. Al juzgado para que me dejen hablar. ¿Por qué? ¿Están ahí? ¿Por qué? Gracias.